Que todo el mundo se ponga a trabajar Brinca, brinca pa' arriba, brinca, brinca pa' abajo Brinca, brinca pa' arriba, brinca, brinca pa' abajo Brinca, brinca pa' arriba, brinca, brinca pa' abajo Brinca, brinca pa' arriba, brinca pa' abajo Yo soy el ritmo El ritmo de tu voz El ritmo de tus pies El ritmo de la cabeza El ritmo del DJ Brinca, brinca pa' arriba, brinca, brinca pa' abajo Brinca, brinca pa' arriba, brinca, brinca pa' abajo Brinca, brinca pa' arriba, brinca, brinca pa' abajo Brinca, 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 brinca pa' arriba, brinca, 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 Pa' arriba Brinca, brinca, brinca pa' arriba Brinca, 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 brinca pa' abajo Brinca, 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 brinca pa' abajo Brinca, 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 brinca